Permítanme felicitar y reconocer la voluntad política y la sanosa iniciativa del gobierno federal y los gobiernos estatales destinada a disminuir el índice de delitos y lograr mayor seguridad a través de políticas orientadas a la prevención. En todo el territorio nacional, afrontamos cotidialmente la tendencia de crecimiento de la delincuencia, que se torna cada día más fuerte y más compleja. Es un reto que nos exige a las autoridades de los tres niveles de gobierno ampliar y fortalecer los convenios de colaboración interinstitucionales, la investigación y el desarrollo de técnicas de lucha contra la delincuencia, impulsando la participación de la sociedad en los procesos de planeación, ejecución y control de la seguridad de nuestra población. Los fenómenos que perturban la paz social de nuestra región y del país tienen una clara vinculación con las condiciones de vida que degradan la dignidad humana y tienen origen en factores determinantes del delito, como son el desempleo, la miseria, el analfabetismo, la marginación y la injusticia social, lo que ha potenciado la recurrencia y la importancia del delito de narcotráfico. Estas manifestaciones delictivas son objeto de análisis en esta sexta reunión nacional de procuradores de justicia de la región centro-occidente, en la que encontrarán sin duda la respuesta adecuada para fortalecer la tarea de prevenir y controlar la incidencia y evolución de la criminalidad. Como elemento asociado al crimen organizado, el tráfico de armas facilita agravar la frecuencia y el carácter violento y destructivo de la delincuencia. Tanto nuestra región, el país y las naciones estamos a tiempo de asumir en forma urgente y enérgica las medidas preventivas y la consecuente corresponsabilidad para enfrentar con eficiencia el problema de delitos transnacionales. Y yo quiero hacer aquí un reconocimiento a los tres niveles de gobierno en el sentido estricto de la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Y ante las afirmaciones que considero de manera muy particular dolosas por autoridades estadounidenses que en mucho no más exigen lo que tienen que hacer los otros países en la cooperación internacional, no les ha sido posible acreditar en los hechos a los estadounidenses lo que hacen al interior de sus fronteras para el combate al narcotráfico y el narcomenudeo. Ojalá que nuestra autoridad federal en su momento emita el exhorto enérgico a las autoridades de aquel país para que también acrediten ante México y ante la comunidad internacional lo que llevan a cabo para poder exigir con solvencia moral la cooperación internacional de los que estamos en la misma zona. Nos pronunciamos por los planes de prevención de delitos que contemplen la implementación de amplios programas de desarrollo económico, social y cultural que promuevan el mejoramiento sustancial de la salud pública, la educación, el deporte y el incremento de las fuentes de empleo, fortalezcan los valores éticos y morales de la sociedad y los estilos de vida saludables de cada persona. En el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores de hace unos días, la señora Secretaria de Educación planteó la posibilidad de atacar también el tema de la prevención de delitos y elecciones desde la óptica educativa. Sin duda, algo que es fundamental y deberá ser un pilar extraordinario para poder lograr las metas óptimas. Por eso, en esa misma conferencia le propuse a la señora Secretaria de Educación que pudiera analizar ya un proyecto que tenemos en el Estado de Colima para incluir una materia específica que vaya desde preescolar hasta la universidad en donde se fomente la concientización de nuestras nuevas generaciones para no ir a ninguna adicción y desde luego con ello disminuir en forma muy razonable la posibilidad de que se dé una elección en ellos. Estaríamos con una materia que si sacamos cuenta desde el primer grado de preescolar hasta el último año de la licenciatura, serían 20 años en los que pudiéramos concientizar de la mejor manera posible a nuestras nuevas generaciones porque el asunto no nada más es poder rehabilitar, nos sale mucho más barato y es mucho más efectivo poder prevenir y creo que a través de la educación tenemos un amplio camino que recorrer para seguir generando el pleno desarrollo de nuestras nuevas generaciones. Asimismo, impulsamos el perfeccionamiento sistemático de nuestra legislación, la procuración e impartición de justicia, del sistema penitenciario y de la aplicación de métodos alternativos de justicia para la resolución de conflictos. Celebramos que el señor presidente de la República, nuestro presidente Felipe Caterón, al interior de la CONAGUA haya hecho los planteamientos que ya quedaron expuestos por el señor Procurador General de la República, con lo que sin duda se avanzará de manera mucho más eficaz y eficiente en una política integral en contra de la delincuencia. Nos queda claro que las distintas estrategias punitivas son obsoletas y que a lo largo de los daños demostraron ser ineficientes como mecanismo de discusión. Además, basan su intervención en la acción posterior a que se produzcan los hechos de violencia y actuar después significa llegar tarde dejando en situación de desprotección a quienes se convierten en víctimas. Nuestra convicción es que la seguridad está pinucada en la prevención y con la participación de la comunidad para que sea efectiva al enfrentar el delito y reducir los índices de criminalidad. La prevención del delito en nova acciones de educar, orientar y sensibilizar y promover la formación de una cultura de prevención integral de la criminalidad. La cooperación y el compromiso entre los tres órdenes del gobierno y la sociedad generan acciones y soluciones integrales que garantizan nuestra seguridad pública. Esta solidaridad genera la percepción de acompañamiento con responsabilidad y protección. Para fortalecer las acciones de prevención del delito y procuración de justicia, como ustedes han sido testigos, el día de hoy hicimos la entrega a la sociedad colimente de 20 nuevos vehículos al servicio de la Procuraduría General de Justicia en un estado. Estas unidades cuentan con el equipamiento que todos ustedes saben que se requiere para cada vehículo. Debemos reconocer que las ciudades se están transformando en el punto focal para la prevención del delito. La primera tarea que esto implica es la de identificación de los factores claves que interactúan con el crecimiento urbano para producir la violencia. El crecimiento urbano puede combinarse con la crisis económica y un debilitamiento de la acción del Estado, lo que puede contribuir también a más violencia. Con frecuencia, la insatisfacción por el desempeño gubernamental conduce a distritos que generan en contraparte acciones represivas del Estado para combatir todo desafío a su autoridad. No se suma a su llamado del combate frontal a la delincuencia organizada. Como bien lo dijo él, es una lucha que no vamos a perder porque cuenta con el extraordinario esfuerzo de muchos hombres y mujeres que se desempeñan en la Procuraduría Nacional y en las Procuradurías Estatales que en mucho es el soporte fundamental, junto con nuestras Fuerzas Armadas, de todo lo que tenemos que hacer en una política pública integral que nos permita realmente seguir generándole al pueblo de México la paz y la tranquilidad de la que debemos ser garantes. Así mismo también agradecerle al señor Presidente de la República y desde luego a nuestro Procurador General de la República las aportaciones que a través del POSEC o el Fondo para Seguridad Pública se aterrizan en cada uno de los estados y aquí particularmente en Colima. Solamente así, con un eficaz manejo de esos recursos, podemos hacer más o menos comprometiéndonos a la transparencia y en el uso de esos recursos y desde luego a enfocarnos hacia las metas que están contempladas en el Plan Nacional de Seguridad y en los planes que cada entidad tenemos. Así mismo, generamos también aquí el acuse de recibo a las propuestas que nos hace nuestro amigo Eduardo como Procurador General de la República y cuenta Eduardo con Ofico Lima y estoy seguro que toda la región se sumará al esfuerzo que fue en cabeza a nivel federal. Tengo la plena seguridad que esta sexta región ordinaria de Procuradores Generales de Justicia de la región centro-occidente en la que hoy participamos dará un renovado impulso a la tarea de perfeccionar la prevención del delito, la procuración de justicia y las justicias sociales. Reitero a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este nuestro bello puerto de Manzanillo que es orgullo de los polimentes y que le será sin duda el espacio propicio para el mayor éxito de esta reunión regional. Los invito a declarar inaugurados los trabajos de esta sexta región ordinaria de Procuradores Generales de Justicia de la zona centro-occidente siendo las 11 horas con 46 minutos de este día 20 de febrero del año 2007 con la certeza de que sus resultados contribuirán en forma sustantiva al perfeccionamiento de las políticas públicas del Estado mexicano en las canciones de prevención del delito y procuración de justicia como a la mayor participación democrática de la sociedad en la solución de los problemas comunitarios para el bien de todos los mexicanos. Muchísimas gracias por su atención.